¡Vamos a la segunda, somos de la linda! ¡Vamos a la linda, que es la buena de la mala! Bueno, buen día para todos. Sí, va Ramírez, Abecasi, Viera, Cardona, Gelleri. Iván Ramírez, Elía, Leguizamón. Sosa, El Morro y Núñez. Ese va a ser el equipo. Después, a la tarde, la gente de prensa pone la lista de concentrados y los que van a jugar en reserva. Estamos bien, el equipo está bien, está competitivo, está sólido. Nos tocó perder en Córdoba, pero bueno, en algún momento nos iba a tocar la derrota después de tanto tiempo. Seguir buscando evolucionar. Sabemos que nos falta un poquitito, una vueltita de rosca, pero en esa búsqueda de la mejora final, también hay que ser inteligente y no perder todos los buenos que tenemos. Pero está bien, está bien el grupo, está muy bien. Está bravo para armar el equipo, está bravo para armar el banco, porque la verdad que la competencia interna, así como en otros momentos, no es buena en algunos lados. Hoy la verdad que está muy bien el grupo. Y un poco la idea es retomar el dibujo del semestre pasado. El 4-3-3 es más directo, más vertical. Pero como les decía recién, que en esa búsqueda no perdamos todo lo bueno que tenemos. La vamos a encontrar, no es fácil armar un equipo. Más allá de los jugadores importantes que se fueron, los que han venido están cada vez mejor. Y no tengo duda que vamos a estar ahí en el lote de los de arriba. El Pampa viene haciendo un trabajo bárbaro. Están en plena evolución con muy buenos jugadores. Así que, como digo siempre, para el que no es ni de Bodecruz ni de San Lorenzo, creo que vamos a estar ante un partido muy interesante. Que a Núñez lo conozco, ya sé lo que me puede dar. Está en un muy buen momento. Se ha puesto bien. Los jugadores pasan por estas etapas de vaivenes en lo futbolístico, porque también, más allá de ser jugadores de fútbol, tienen su vida privada. Y hay veces que uno carga con mochila con distintos problemas, como tienen ustedes y como tenemos nosotros. Hoy está muy bien Fer, está muy bien en general el grupo, porque la verdad que Ábalo se ha puesto bien también. Angelito ya sabemos lo que nos puede dar. Y un poco estamos en la búsqueda final del equipo. Y la de Juan complica siempre. Ya nos ha complicado el semestre pasado. Y esta igual, porque es un jugador muy importante para el andamiaje del equipo. Conoce muy bien la posición. Se conocen de memoria con Jalil. Y sabemos lo que nos da Juan en el funcionamiento del equipo. Pero bueno, es una lesión que es chiquita. La vamos a perder uno o dos partidos nada más. Lo importante es que está evolucionando bien. Y que tenemos gente que lo va a hacer de buena manera. No, lo que más siento es que... Es seguir evolucionando y creciendo como equipo. Sostener, como les dije antes, la identidad, la forma de jugar. Es un plantel muy joven, donde se han ido un par de jugadores importantes. Y a partir de eso estamos en esa búsqueda. Pero está bien el equipo. Como les dije antes, vamos a estar ahí arriba. Vamos a perder algunos partidos, como pierden todos los equipos. Y jugaremos mal algunos partidos, como le pasa a todos los equipos del mundo. Pero estamos bien, estamos encaminados, estamos enfocados. No solo nosotros, sino el club. Ayer hicimos la práctica con todo un grupo de juveniles que venimos viendo los sábados cuando vamos a ver inferiores. Salió muy linda. Y como te decía recién, más allá de lo futbolístico, el proyecto del club está muy enfocado. ¡Aquí está sufrido, no vale la dictada! ¡Aquí está sufrido, no vale la dictada!